Este señor, que no sé si está atendiendo más a la cámara o al videomapping, ¿qué le parece? Pues una preciosidad como todos los años. Como todos los años. Cada día, cada año se supera. Sí, porque el año pasado era todo esto inundado de luces, pero este año es distinto. Este año han trasladado las luces para allá, lo han dividido un poco, lo han despejado un poco la zona centro para que se pueda ver mejor. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir al lugar donde están las luces, luego lo veremos porque se encenderá esa grandísima puerta, pero de momento creo que hay una noria en la que Rafa se lo está pasando genial. Rafa, tú eres el que más suerte tienes siempre. Ahora me voy a subir a esta noria de 32 metros de altura para que veas una de las más grandes de Madrid, pero antes fíjate la cantidad de gente que me he encontrado por aquí. Chicos, saludos a la cámara. ¡Hola! Bueno, ¿todos de Torrejón o no? Todos de Torrejón, sí. ¿Contentos? ¿Ciudad Europea de la Navidad este año? Sí, totalmente, sí. Hemos mejorado muchísimo. Ahora mismo justo están empezando a iluminar ya las atracciones, como este carrusel, ¿verdad?, de dos plantas. Sí, sí, sí. Para los niños no hay atracción mejor. Bueno, muchísimas atracciones para los niños y para todos los adultos y todo. Para todos los adultos. Bueno, estamos viendo cómo hay uno de esos árboles. En total, un paseo de dos kilómetros y que van a poder disfrutar junto a la estación de Renfe de aquí de Torrejón de Ardoz. Uno de esos árboles es uno de los dos que ha iluminado, porque hay dos en este recorrido. Uno de los más grandes también de Madrid. Sí, sí. Y el recorrido es preciosísimo, ¿eh? Podéis pasar a verlo. Se puede hacer de todo. Se puede comer, se puede disfrutar. Y los cantajuegos que vienen ahora. Y los cantajuegos que, atención, a las 8 de la tarde, la Puerta Mágica. Efectivamente. Bueno, a las 8 menos cuarto vamos a vivir la iluminación de esa Puerta Mágica con motivo de un caleidoscopio. Y nosotros vamos a estar ahí. Nos vamos a despedir desde aquí, chicos. Enseguida lo vamos a volver a ver aquí en Madrid Directo. Inma. Luego volvemos. Nosotros estamos disfrutando todavía de ese videomapping que se repetirá. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es marcharnos hasta Madrid para ver si conseguimos ver ese encendido de la capital. Emilio. El encendido de la capital que ya se ha producido inmaculada. Estamos disfrutando de estas imágenes de una Gran Vía iluminada. Yo les iba a decir, vengan a ver la nueva Gran Vía. Pero es que hoy no la van a ver porque hay tanta gente que ni se ven las nuevas aceras, ni se ve ya la carretera. Está todo absolutamente plagado de gente. Miles y miles de personas ahora mismo copando esta Gran Vía en el día que se inaugura también la Navidad. Y nos vamos a ir con Débora. Débora, ¿dónde estás entre tanta gente? Porque yo no sé si es capaz de andar un paso, Débora. Es imposible. Bueno, tengo que decir que Adrián y a mí nos ha costado llegar hasta el número más o menos 30, 31 de Gran Vía. Y ahora vemos, bueno, pues está lleno Gran Vía disfrutando de estas luces. Y aquí se ha venido usted con su pepa, me decía, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? ¿Para disfrutar de las luces, ver la inauguración de Gran Vía? Hombre, yo soy un madrileño de pro, llevo unos cuantos años y para ver este cambio, que no es tanto, pero en fin. Déle un número a este cambio. Dí que está muy bien. Ah, mira, la mujer y el hombre aquí discutiendo. Venimos de comprar para los nietos. Dí que está muy bien. Yo como soy matemático le doy un 6,75. 6,75 el matemático y Pepa que... Un 8. Un 8, le da un notable. Esto es lo que le dan por aquí, pero bueno, muchas gracias. Que disfruten de esta Gran Vía que ahora se puede andar. Y nos vamos ahora por aquí porque hay unas jóvenes que me decían, no hemos ido a clase. Vosotros me contabais que no habéis ido a clase. Porque para qué ir a clase si tienes aquí las luces de Madrid, las tiendas... Mira, si hasta mi amiga tiene la etiqueta al gorro que se acaba de comprar en el gorro. Bueno, contadme qué os parece cómo está ahora mismo Gran Vía. Espectacular. Sí. O sea, de verdad, me encanta. Pero te voy a decir una cosa. Cuando he estado hablando con ella estabais muy alegres. Ahora mismo estáis... Me habéis estado cantando y todo. Esta es la arteria de los musicales. Cantadme algo para cerrar todo esto. ¿Qué le cantamos? Pues mira, mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios. ¡Qué bonito cantan a la Navidad, Débora! Bueno, pues hablando de música, Débora...